El ex primer ministro de Israel, Ariel Sharon, murió a los 85 años de edad en un centro médico de las afueras de Tel Aviv. Sharon fue uno de los políticos más laureados y a la vez controvertidos de la historia israelí. El ex primer ministro estaba en coma desde hacía más de 8 años y su estado había comenzado a deteriorarse en los últimos días debido a una insuficiencia renal.